Música 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 Hay que apagar, no es la apagada ¿Cuáles luces? Buenas luces, Ale Música Música Recontenación, una buena conversación, cuando tú me nombras sientes ganas No hay una alternativa contra contaminación, duele la energía que me cargas Una arboleda queda sobre tu casa, un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación, tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación, tú eres ese tan sagrado mantraso Ese juguito parcha que te baja la presión y siempre que te subes tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción, creo que son los que a ti te llamas La complicidad es tanta, nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta, lo que tengo te hace ser más completa La crinidad es tanta, unas gemidas se business... La triste, la triste, la triste, la triste... Gracias.